Yo admiro a la Pantoa y a los que critican, yo no los entiendo. Se enamoró de Casuli y desde entonces yo pienso que ella se ha llevado dos. Los de la cárcel no le da miedo porque ella es muy valiente, porque entre mujeres seguro que se va a entender divinamente. Y ella como es devota intenta sin redimir sus penas, rezando todos los días al gran poder y a la Macarena. A su bien de rocío y bien de la cabeza, pero no penséis que está rezando pa' nuestra empresa. Porque ella no pide pa' que Dios la pare, es pa' dar la gracia porque su nieto no haya sacao' la cara del padre. Soy un artista completo, lo mismo te canto y bailo, es plena como en directo. Yo voy sobrado de arte, de gracia y de farpao, por eso en mi concierto a mí me grita. Mi hermana de veinte años, egótica de esas. Que visten de negro, ella adora a los vampiros, le gusta a todos los siniestros y tiene su cuarto que va... ¡Miego velo! ¡Bien, gojito, bien! Y siempre va sola, vestía de negro, desde arriba hasta abajo. Y lo que yo pienso, que con su edad lo que le falta es un buen trabajo. Y lleva las uñas negras, los ojos negros y el pelo negro, los labios pintados de negro y hasta tres dientes los tiene negros. Ella se estaba duchando en mi casa el otro día, entra al cuarto baño y qué sorpresa me llevaría. Porque no es siniestra, ella al cien por ciento, y es que sin querer yo la vi desnuda y es pelirroa de nacimiento. Soy un artista completo, lo mismo te canto y bailo, el play va como en directo. Yo voy sobrado de arte, de gracia ni de farpao, por eso de mi concierto a mí me grita. ¡Bien, gojito! ¡Bien, gojito! ¡Bien, gojito! Collito, vete al carajo ¡Gracias! Este micro estamos para adelante ¡Gracias! Mi madre viendo mi arte quería aprovechar el tiro Y me llevo a todos los programas, me llevo a todos los programas Cambian la televisión con esta cara que tengo yo Que si me río soy un abridor Además estoy crecidito y ya me he quedado sin vos Y tengo más mala jesura que la Carmen de Mairena vestida de comunión ¡O qué rajo y el pañador! ¡O qué rajo y el pañador! Y estando contigo, contigo, contigo Y hasta contigo de pronto me siento feliz Pero digo yo que estaría más tranquilo en mi casa jugando a la Wii Con catorce años y vestido así Estoy muy a gusto cantando contigo No porque a mi madre le salga de jigo Que le canta a ti Mi madre ya está pensadita con los programas de televisión Se le metió en la cabeza que tenía que ir a la voz Y dije yo ¡A la voz no, eh! ¡A la voz no! Que todo el rosadillo se da a la vuelta Y me doy la vuelta yo ¡Qué cosa más fea, por Dios! Y me vendí con la plancha Y maluco la cara toda encha ¡Y viva! ¡Ay, David! ¡Ay, David! Que se acaba aquí en su parque por los boquetes de la nariz Y a su parque le cabe la vid Del tirón Con sillón y todo Que no, que no, que no, que no quiero la voz Que no Que prefiero el diario, eh Que puntúa mejor Que puntúa mejor Fui a un pueblo ¡Tiararara! De la sierra ¡Tiarararara! De esos que llevan la boina pletá Que me contrataron Pa' cantar en la fiesta Que lleva por nombre la cabra jorca Los catetos ¡Tiarararara! Me miraban ¡Tiararararara! Y yo con los nervios le cante fatal, y dijo el alcalde, vente para el despacho, porque ya ha llegado la hora de cobrar. Que aguantá, y me dio a mí un aguantá, que hasta la oreja mudé. Y dijo, ahora canta, pero esta vez canta bien, y canté, y canté, y cobré, cobré otra vez. Como cacaveles suenan el dos niños cuando están cantando. Y siendo dos niños son dos cacaveles, que cabezas tendrán gato. Mi mare me puso gollito, el pequeño gorrión. El pequeño gorrión, en honor a oselito, el pequeño ruiseño. Y yo le he dicho a mi mare, que yo voy a ser más grande, que el pequeño ruiseño. Porque con sesenta años, mide uno veintidós. Y ya no creo, no creo, que vaya a darle tirón. La cucaracha, la cucaracha, un globo, dos globo, pa' sí, sí, sí. Pa' un cruce, pa' la guerra, que do' lo que do' lo pa' aquí, dos chocolateos. Pa' un bambole, a ti lo que te gusta el pipi, pa' mí qué será lo que tiene negro. Vamos a la cama, que hay que dejar fiesta, que es patática, patática, abum, hachiripum, abum. Co, co, guau, co, guau, co, guau, co, 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 so, so, será, será, será. ¡Ay! ¡Qué aficia era! ¡Ay! ¡Y aquí termina mi canción ligera! Y yo aprendí a bailar, y yo aprendí a bailar con los mejores maestros y ahora te lo vi a demostrar ¡Pollito soy! ¡Po, po, 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 po! ¡Cuidado que voy! ¡Po, po, 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 po! ¡Pollito soy! ¡Que de la copla hasta aquí arriba! ¡Esto es, esto es, esto es, esto es lo que quiero! ¡Y a la misma bailar! ¡Con el canto hasta el canto de mi, 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 uuuu! ¡Pollito, vete al calado! 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 ¡Sayola a schiúrra! ¡Ciúrra! 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 Gracias.